Bueno mi gente, ya regresamos Terminamos de pintarle La parrilla al atajo, como podrán ver Ese es el color Más o menos combina con El color de la troca O sea, juzguen Critiquen Se aceptan todo tipo de críticas Comentarios, y así es como Se mira También este Pues me gusta Hacerle pequeños detallitos a los Carros para que se miren diferentes También le pinté Las calaveras, ahorita les voy a Mostrar que tal quedaron Un color No muy oscuro de las calaveras Que les muestro para que No haya problemas Ahí ven que la policía de vez en cuando se pone Sus moños, que porque no se miran Que no se que Ahí se miran las luces oscuras Ya les había presentado un video También antes De la chacalosa Cuando le pinté la parrilla Ahí está, miren Les digo, es pintura que dura Pintura que Cuando ya no te guste La puedes quitar Y pues ahorita Aquí le tocó Ahora la Atajo Así que Como ven raza Del 1 al 10 Que tal Como me califican Compartan Si les gustó Denle like Y pues Críticas y comentarios Son bienvenidos Agradecimientos 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 Agradecimientos